bienvenidos chicos como están bienvenido a este nuevo canal este canal de r swagger y muchas gracias a ti a ti a ti a ti a mí a ti a ti a ti a todo el mundo por por apoyar este canal y este proyecto ya somos mil cuatro mil quinientos diecinueve así que muchas gracias a todos muchas gracias a todos de verdad que sí si este vídeo llega a mis reproducciones voy a regalar el paquete que está es el paquete rompehielo o rompe long creo que es que está en la tienda así que lo voy a enseñar el vídeo qué paquete es y es este paquete que está aquí bueno lo siguiente chicos como dice el título del vídeo hoy le vengo con algunos algunos truquitos que me han servido bastante para mejorar y es cómo mejorar el line y todo lo demás vamos a iniciar el juego bienvenido a mi isla no le he hecho nada a esta isla desde la última vez y los jump pad teníamos yo no veía un jump pad bueno chicos lo primero que vamos a hacer es obvio conseguir un arma donde está donde está donde podemos conseguir está lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran chicos aquí vamos esto es importante esto es lo importante ok cómo mejorar el aim o el aimbot o la 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 puntería cómo mejorar el aimbot la puntería cómo acertar esos tiros en la cabeza esos headshots bueno como ustedes quieran llamarle sí cómo disparar el mejor vamos a ver aquí vamos a ver aquí aquí tenemos de todo bueno chicos lo primero que pueden ver es que hice esto de aquí y puse este que no se mueve y tengo este en movimiento ok lo otro es poner una rampa dos rampas así como lo ven dos rampas esto de aquí lo pongo de más porque gusta practicarlo todos los días ahí tengo dos rampas dos rampas y sin malas palabras bueno vamos a hacerlo con esta para no perder mucho tiempo se me olvidó poner esa ostras rampa aquí qué fismo ostras bueno chicos aquí vamos y el plan es brincar de lado a lado sin fallar tratar de fallar lo menos posible siempre estar apuntando en el mismo lugar sin la otra rampa se me hace un poquito incómodo pero bueno ponerla para qué sirve esto para qué sirve esto para aprender a tener más precisión chicos atiendan bien eso te sirve para tener más precisión a la hora de moverte y disparar tenía mucho que no entraba aquí bastante así que vamos allá vamos allá vamos a ver el punto es mantener la mira en el punto para acostumbrar la muñeca y malísimo de 7 y tienes la oportunidad de practicar con cualquier arma no 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 oh my god malísimo tengo muchos que no entraba estoy frío no he calentado estamos calentando ahora pero este es mi temática me ha resultado bastante mucho 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 y todo lo que mejorado con esto así que muchas gracias chicos espero que les haya gustado dale like suscríbete deja tu comentario si este vídeo llega a mil recuerda si llegan mil reproducciones este vídeo estaré sorteando un paquete de la tienda así que chao chao